Bueno, pues hoy no es en sí una receta, sino es un consejo, como yo lo bauticé un cook-sejo. Bueno, es la tarta de queso, pero en este caso vamos a cambiar un poco el proceso de la parte central. La parte de gallita, por ejemplo, ya la tengo hecha porque es igual. Pero la parte central la vamos a hacer con gelatina. Mucha gente me ha preguntado si se puede hacer con gelatina. A mí no me gusta echarle, por ejemplo, mucha gelatina, pero sí que es cierto que te aseguras que vaya a quedar sólido. Y si, por ejemplo, lo vas a hacer grande o va a venir gente, pues para evitar que se pueda derramar, pues es mejor. Echarle poca gelatina porque sí, pierde un poco el sabor al queso. A mí me gusta más en gelatina, pero claro, no queda tan dura si le echas en gelatina. Y entonces el proceso es un poco diferente, como veis, no es solo batir, sino que estamos aquí en el fuego. Lo pongo a fuego medio porque tampoco tiene que hervir y echamos primero la nata. Las cantidades son las mismas, la misma cantidad de nata que de queso, o sea que eso ya depende de cuánta va a ir de ahí se hacer, cómo va a ir de grande. Entonces echamos la nata. Echamos azúcar. Como sabéis, en esta receta yo el azúcar lo he hecho al ojo. Siempre es recomendable... Yo prefiero echarlo a la cazuela, qué loco, después le puedes coser. Siempre es recomendable echar un poquito menos porque luego lo vamos a batir y ahí lo podemos ir rectificando al gusto. Y la gelatina. Yo en este caso, de un sobre, he hecho la mitad porque la vez que he hecho el sobre entero sentí que le quitó un poco el gusto. Mucho. Y ahora simplemente tenemos que dar vueltas hasta que el azúcar y la gelatina se deshagan y que no haya grumos. Entonces calentar un poquito y dando vueltas. Bueno, pues una vez que está todo bien disuelto, como veis, apagamos el fuego. Vamos a dejar que enfríe un poco porque ahora está un poco caliente para ya poder juntarlo con el queso de untar y batir. Ya hemos pasado aquí lo que estaba en el calcio y ya está un poco menos caliente. Y ahí le vamos a agregar el queso de untar. En este caso, pues la cantidad es justa, así que se lo voy a echar todo. Y ahora, pues lo batimos. Hay que batirlo un ratito también para que espesemos. Este es el momento que os comentaba que podéis ir rectificando el azúcar. Vais probando y si veis que le falta, pues le vais agregando. Y vais batiendo y probando hasta que veáis que está en el punto correcto. Normalmente me gusta poner que sea un poquito más dulce. Porque luego al enfriar y con la gelatina eso siento que quita un poco. Y me gusta venir batiendo primero... Me estás mirando con una cara, no sé qué estoy diciendo mal. Pero me gusta batir primero despacito para que se mezcle todo y luego ir subiendo la velocidad porque así siento que espesa más. Es que eso yo ya lo sabía, pero me lo expliques como que a mí me lo estás diciendo. Es que está bonito mirar la cara a la gente y como aquí no fue, no sé. Bueno. Y bueno, provecho. Ya listo. He sacado de la nevera la parte de la galleta que ya, como ya os dijiste en la otra receta, ya estaba hecha. Ya estaba enfriando la nevera. Y ya vaciamos todo sobre ella y volvería a la nevera más o menos una o dos horas. Es ir comprobando más o menos cuando esté sólido, pues le echamos la mermelada de nuestro gusto y a disfrutar. Así que, buen provecho. Chao. Chao.